En este super cartel especial para todos y cada uno de ustedes, así que vamos a iniciar de esta manera Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia Vamos a iniciar esta noche al ritmo de cumbia Dice, dice la banda, dice la banda, dice la banda Y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Vamos a iniciar esta noche, se llama, se titula la cumbia, las guitarras, las guitarras drogadas, vamos a iniciar Ahora sí que suene, mira En este momento serás testigo de nuestro poderío Aquí iniciamos Villas de Santana Michi Bienvenidos, buenas noches Aquí comenzamos Que suene, salud Dice la banda, dice la banda Y un, dos, y un, dos, y un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Las ganancias de un momento Toda la banda de San Miguelito La labor barrio Buenavisa Toda la dinastía Esteban Niños sin amor Raza loca El famoso Roger Negro y Losca El César, el Fripe Tiene el sabor Cumbia Cumbia Vamos a iniciar Eh, 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 eh Viene bonito Vamos a iniciar esta noche Dice, tú, tú, mixta, mereces una corona Toda esa voz tan perrona Queremos que nos salude su organización budista El famoso Charlie Chu y el sello perro Dice, el nero, nero, el golazo Venga el ritmo Suena mi cumbia sabrosa Esta noche parada Esos placosos 16 publicidades magníficos Mi carnal El Martín El Cuau Toda la banda presenta esta noche Que suene mi sabor Yú, oh, yú, oh, yú, oh Vale bonito Y bueno el sabor Dice Ya Esta noche aquí iniciamos Bienvenidos Todo el mundo se divierta Dice, ya venimos, ya llegamos A su domingo, contigo estamos A esos pinches angelitos manjata Esta noche Esta noche Amor, amor, amor Échale el sello enamorado Para esos enamorados Viene El Homero Sabroso Vale Esta noche Ya llegó Ya llegó la banda de San Nicolásito La banda de las tres esquinas Ese pinche Daviesel Famoso camaleón El Brian La banda presente esta noche Que suene el sabor B Delete Tócalo Tócale que tócale Que tócale Que tócale Que tócale Que tócale Sabroso Virgencita de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida todas las aventuras Cuidame a esos cabrones, en sus locas aventuras, ese incontorable Angelitos de la cumbia, que en el sabor, dice, todos mis niños del barrio Esta noche el famoso Chivo el Rodri Riz, para todos los ángeles de la noche El Ospa, el Elby, esta noche con quien, los abrazos Dice, ayer en San Marcos, hoy en Santana Nici, todos mis aijados, el famoso Ángel, viejito Mix El sonido Mandela ya llegó, siempre contigo Gerardito, con el sayo perro Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Aquí comenzamos, todos los inalcanzables malditos Dux El famoso Rica Yepra, suena el sabor, dice, que baile mi bata Un, dos, un, dos, un, dos, que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso papá, dale cumbia, guapale, 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 guapale Abrazos, guap Vámonos el sabor, luces de color, ahí llegó la mejor organización Y señor, todos los famosísimos de la organización Ramones Esta noche, Luris, el Payas, toda la banda presente Todos los morros sonideros Esta noche, Alex Chapa Todos los niños del barrio Niños Lacer, ya nos acompañan, bienvenidos Dice Esta noche, las cómaras en Demoniedas Diablitos Group, Saludos Unibar Toda la banda de San Felipe del Progreso Van llegando con nosotros, bienvenidos Dice hasta la victoria siempre Toda la dinastía Santanita Vámonos Ricky Suena el sabor, suena el sabor, suena el sabor, suena el sabor Allá Esta noche, Almoloya de Juárez El Cyber, el Copi Todos mis angelitos huepa Siempre con el grito de guerra Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene Esta noche, San Antonio de las Huertas Todos mis angelitos de la cumbia El famoso Mickey, el Edward Toda la banda presente Buena que suena Dice que dice El Peromero del Iguelas Romero En mi cabeza una gorra En mi oído un arete Unión Guerreros hasta la muerte Esta noche para el pinche Pachis El Pachis, el Niño Punca Esta noche Super Pachis Dice El famoso carayón ¡Vale! El exterminador Tiene el sabor Agoniza la cumbia Ya se va Ya se va Con mis caroñositos huepa El pinche nene Gerardo Agulinar Y los astutos sabrosos Te dan la bienvenida ¡Oyea! Señoras y señores Excelente fondito musical para ustedes Buenas noches, bienvenidos ¡Suscríbete al canal!